Ando bien, pero también cachonga, no me puedo controlar No dejo de ver mujeres por delante, por detrás Y volteo pa' la cocina, por de cucharita style Mejor corte por tus amigos, pero así le va a tocar Y esta canción va para todas las mujeres del mundo Especial para los Mexican girls Y el pelón del micrófono, you know Mami, tú estás celosa Ay, mami, tú estás celosa Mami, tú estás celosa Mami, tú estás celosa Y otra vez su copa Diego Herrera, chiquitita Con el pelón del micrófono Y mi copa Morpheus, puro tribal, oiga Y desde California hasta Miami Cierro por la Patagonia Te llamo al celular No me quieres contestar En el messenger te busco Ya en el Facebook ya no estás Te busco en mi GPS También en Google Maps Internet puedo cortar No te puedo encontrar Me estoy volviendo loco Despacito y poco a poco Ya no encuentro toda la forma de quitarme el antojo Yo no sé lo que te pasa Ya no vienes a mi casa Te extraño de rodillas dándome unas ma... Mami, tú estás celosa Ay, mami, tú estás celosa Mami, tú estás celosa Mami, tú estás celosa Y ahora es una buena jubilación Y otra vez lo volvimos a hacer DJ Morpheus Y el pelón del micrófono Uno Dale Dale, mami Dale, mami Dale Pa' que se acuerde de su tierra Dale Rásmene, primo Ya siga, diga, 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 diga Y no se ponga celosa, chiquitita Oye Hay diez guerreras para todas You know Dale Me estoy volviendo loco Despacito y poco a poco Ya no encuentro yo la forma de quitarme el antojo Yo no sé lo que te pasa Ya no vienes a mi casa Te extraño de rodillas dándome unas ma... Mami, tú estás celosa Ay, mami, tú estás celosa Ay, 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 mami Tú estás celosa Mami Tú estás celosa Ya sabes, papá Los Money Maker Oh, yeah Remex Music Esta es otra producción De DJ Morpheus Y el pelón del micrófono You know Oh